¿Quién te va? ¿Quién te va a comer? ¿Quién te va a comer? Ella quiere el mayor de Joypa, muñequita lista de papá Si tú no vienes yo voy para allá, ella quiere que te haga chuta Ella quiere Chris, ah, Chris, voy a darle Chris, ah, Chris Pa' que siempre Chris, ah, Chris, iré a nuevo Chris, ah, Chris Ay mamadita, yo sé por lo que tú me motivas, y que al mirarse no vuelvo a tragar saliva Porque con todo esto mami tú te tienes, yo quiero conquistar, porque sé que me conviene Es que viajes en algo del sol que me hipnotiza, que si quieres es todo menos paraliza Desde mamita que te quiero con clases, disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Ella quiere Chris, ah, Chris, voy a darle Chris, ah, Chris, pa' que siempre Chris, ah, Chris Y de nuevo Chris, ah, Chris, ah, Chris Ella quiere el mayor de Joypa, muñequita lista de papá Si tú no vienes yo voy para acá, ella quiere que la casuta Ella quiere el punch, ah, voy a darle punch, ah, pa' que sienta el punch, ah, y de nuevo Se hace la loca, no me muestra que se morre, ella quiere acción, compasión, lo que quiere Y no hay mamacita sin culpar, porque le llamo de madera, pero a mi me gusta y me amo No hay como esos palpanos, eres una prometería como un superman espalado La ciudad de nuevo que empezamos, dime lo que quieres y nos vamos a otro lado Voy a darle punch, ah, voy a darle punch, ah, pa' que sienta el punch, ah, y de nuevo Ella quiere el macho, yo le doy más, puñequita linda me empata Si tú no vienes yo voy para acá, ella quiere que la casuta Ella quiere el punch, ah, voy a darle punch, ah, y pa' que sienta el punch, ah, y de nuevo El punch, ah, y yo sé muy bien lo que quieren y lo que gustan Venga conmigo, quiero ver la que te gusta Un gobierno que de una manera es de igual, como si te están haciendo chiqui-chiqui Vamos, 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 vamos a wines, a muévernos como tú quieras Que no me gusta, si te vuelves una fiera Lo que más quiero es que tú me hagas sentir Que esta noche no te cuido, acá se te repique Te dice, ah, voy a darle punch, ah, y pa' que sienta el punch, ah, y de nuevo 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 el punch. y y y y y y y Me aporta, me remata, tuve que la mujer de la noche es apagada Voy a darle, voy a darle, voy a darle, pa' que sienta el, y de nuevo Ella quiere más, yo te doy más, muy épica linda, ven pa' acá Y con hoy en él yo voy pa' allá, ella quiere que la va a disfrutar Ella quiere, voy a darle, voy a darle, va a que sienta el, y de nuevo y de nuevo ¡Gracias!